Bienvenidos. Hoy exploraremos las consecuencias de la crisis económica actual, centrándonos en el desempleo y la pobreza. La crisis económica ha provocado un aumento significativo en las tasas de desempleo, afectando tanto a trabajadores calificados como no calificados. En muchos países, las tasas de desempleo han superado el 10%, dejando a millones sin ingresos estables. El desempleo causa dificultades financieras, problemas de salud mental y estrés emocional dentro de las familias. La pérdida de empleo está asociada con sentimientos de desesperanza, ansiedad y depresión. Los jóvenes son particularmente afectados por la falta de oportunidades laborales, lo que obstaculiza su desarrollo profesional y sus perspectivas futuras. La crisis económica ha resultado en tasas más altas de pobreza, con más individuos y familias luchando por satisfacer sus necesidades básicas. La pobreza extrema ha aumentado significativamente desde el inicio de la crisis económica. Para mitigar los efectos negativos de la crisis económica, es esencial implementar políticas de empleo efectivas, fortalecer las redes de seguridad social y fomentar el emprendimiento. Un ejemplo exitoso es el modelo de microcrédito del Grameen Bank en Bangladesh. En resumen, la crisis económica ha tenido consecuencias devastadoras en el desempleo y la pobreza. Para más información, visita nuestro blog y suscríbete para recibir actualizaciones.